Todos estos apps que ustedes ven aquí en realidad no son apps. Esos son websites que tú los puedes convertir a apps. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo... Déjame enseñarte algo aquí. Esto. Tú puedes venir aquí a escribir si estás dando una clase en matemática, lo que sea. Uno, más dos, más tres, puedes hacer fórmulas de química, lo que sea. Después, otro trinco que la gente no sabe, si tú aprietas el power button y el home button at the same time, al mismo tiempo, yo tengo que empezar a hablar tanto inglés ya que se me olvidó hablar en español. Pero tú lo que puedes hacer es aprietas el power button y el home button a la misma vez y eso hace un screenshot y lo guardas en el photo library de tu iPad. Entonces, después cuando tú pones el iPad a la Mac o a la PC, eso es un library. Entonces, esa foto. Entonces, esa foto, yo no sé si ustedes saben el function que hay en PowerPoint, que tú vienes y haces insert photo album. Tú pones toda la foto, la metes en un photo album. There's your lecture.